27 millones, solo un número no es. Son todos los latinos, hermanas, hermanos, elegibles para votar, gracias a sus antepasados. Y a través del esfuerzo y la lucha por una mejor vida, todos sacrificaron. 27 millones firmes, listos para votar por la igualdad y la razón, cualidades que parecen estar fuera de estación. Un voto para hacer la diferencia, para callar a la ignorancia. Porque cuando tienes la fuerza de 27 millones, nadie puede decirte que no perteneces o que estar aquí tú no mereces. Por eso el martes 8 de noviembre, los latinos irán a las urnas. 27 millones decididos, más unidos que nunca. No votando por el odio sobre la razón, sino votando por ella. La próxima presidenta de nuestra gran nación. I'm Hillary Clinton, and I approve this message.